¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya, ya me puedo ir Gracioso Soy un ser gracioso Vamos a ver si puedo conseguir los poderes de boom Va Ah, no, si hay gente, wey No hay nada, hay gente, cuatro Son bombs, se sigue viendo esas cosas unidas Me dispararon, no, si hay gente ya, al final, allá atrás Son bots Ah, mira, si es un personaje ¿Ya? Y el chavo es bien agresivo, le da cuenta de un rato Yo voy por lo que me regreso, no sé quién me acompaña Me han llevado a la pinta Ay, no puedo conseguirlo Buenas tardes, amiguito, ¿por qué andas agachadito? Au Vámonos Aguanta, me voy Aquí no hay trafico Pero tú, me chiqueo No, no puedo conseguirlo Yo tenía ya los cohetes, yo tenía ya los cohetes, pero no aguantas, no aguantas wey, no aguantas. Entonces no aguantas, no aguantas. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí aguanté lo de don Cheo y no sé qué. ¡Aaah! Pensé que no te los había dado wey. Déjale los poderes al... Para que te vaya pulque, vaya pulque. Ahora solo llevo escudo. Pero gente, eh. ¿Son bots? Estoy solo, cabrón. Te las vi. Yo soy chabonado, wey. Si me traigan ellos, me las vi. ¿Qué va? Son bots, ¿no? Güey, me metieron en un francazo pero rico, wey. Pero mal plan, wey. Mal plan, wey. ¡Ey! Me hicieron competencia. Ah, cabrón. Casi me mata, wey. Yo no puedo atacar con otra copa, sí, wey. ¿Ahora vas full eso? Llevo los guantes de... Dos niveles, no. Y los dos, el rally y la bola. Ahí les van las balas. Güey. Se paluquean el Rafa solo. Sí, wey. La bobe y la... Ocupaba balas, wey. Vamos a... Vamos a... Un avioncito, a ver si sale... A ver si sale otro mundo. No, si se... ¿Te pones de niña, wey? Si pudiéramos matar a... ¿Yo qué? Digo, en el cruz. Se pone de niña, wey. ¿Yo qué pedo? No, cabrón. Es que... Yo todo es ahumado, wey. Pensando que necesitan las vi. Ya, ven las teniendo. No estás, cabrón. Es que, wey, se pasa de... ¡Ey! La boca de... Es que... Es que... Está bien, wey. Es que... Está bien, wey. Es que... Qué agua te tienes, wey. Qué agua te tienes. No, 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 ya. Mis huevos. No tenía nada, wey. Está bien, cabrón. Ya, chica. No tenía nada. No tenía nada, no tenía nada. Pinche niña. Pinche... Pinche niña continente. Ya cállate, pinche, wey. ¡Cállate! ¡Compilín! 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 ¡Ah! ¡No, wey! ¡Compilín! ¡Ya salió el poder! ¡Salió el poder! ¡Salió el poder, chaval! ¡No! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Venga! ¡Ah! ¡Es el de Venom! ¡No, wey! ¡Vámonos! ¡Se lo doy mejor a Chaval! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Se lo doy mejor a Chaval! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! No, pero sí, te tenían los cohetes! ¡Esto, ya fuera de mamá no tenían los cohetes! Tres... Cuatro... Y cinco, ay, no me voy a hacer a poco. Imagínate que se estén peleando tú y tú, si el cine con lo que tenían los cohetes era yo. No lo dudaría, eh. Ah, no los tenía. Revisé y no tenía. Como ahorita, no tengo. Yo no sé, pero yo intenté disparar a otro cohete y no podía disparar porque no tenía cohetes, güey. Aparte yo pensé que te habías enojado por lo cual te dije, güey, deja de haber recibido tus mamadas. ¿Ah, sí? ¿No? Ahí está. Es pa' quedar más tanto. Qué boca. Pues cabrón, pa' que me dices que no los pierdes, güey. Si no los tenía, güey. Le grita su corazoncita. Sí, yo puedo confiar en el que sí les tenía. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Y andabas... Yo, yo, yo. Tú jálalo, tú jálalo y yo les copeteo. Tú jálalo y yo les copeteo. Espérate, espérate, deja que llegue, deja que llegue y les corte tú. Tenta agarrar uno. Tenta agarrar uno, güey. . Viene. . . . . ¿Estás? ¿PAPUVL《DLECT size》 . Revivelo, revivelo, revivelo Revivelo cabrón Ya lo estoy reviviendo, procúrme que no me venga a... Ya casi... Se tragó su pata de mis cielos y se me dio ahí Ya salto minis y acá al ladito hay un botiquito Uy, llegó tiempo de guardar O sea, llegó tiempo de guardar El problema es que necesitan material para algo y así No, ya no tengo más P hooray mi Colombia Vengan, vengan, vengan Chaga, 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 chaga toque la No no, no science facilitate No quiero esperar, tío. Ay, no sé. Tómalo. ¿Qué es? Una se está cubrando. Creo que es chaval. ¿No te les alucinaste? No, yo me eché nada. ¿Le valió un 5? No. ¿Dónde están? No te veo porque ya estoy en 8. Me eché nada. ¿Por qué siempre el bot tiene más? No, a ti ese. Ah, ya. No, yo no. No tiene más. Se quedó sin nada. Vuelve. Lo reventó, güey. No tiene nada de más. ¿Sabes cuánto tiene? Siete, güey. Seis. Siete. Vamos allá. Nosotros nos quedamos sin más. ¿Dónde lo reventó? Ah, pues aquí. Cuatro. Ese chaval va volando, güey. Es su partida, güey. Quedan dos. ¿Quién es el chaval aquí, mamá? Dice que se comía su propio misil. Su propio... Sí, también. Su misil. Es que yo me maté en Cruz. Yo... Yo veo que de repente viene un güey. Avientame. 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 Ay, chaval. Es que fue... Fue Cruz el que me dijo acércamelo y yo los competí. Lo acerqué. Y aún así... Yo... Yo no pensaba que llegaba acá. Aguéntale. Niña. Ya ves que tu como está matón, güey. El chaval está siendo un montón de... No, no. Atrás, 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 acá, atrás, acá, atrás. Ya lo bajaron. ¿Qué más queda ese? Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy buena. Muy buena, ya. Ya salió partida con Penofiel. Ya, ya salió.